Se van a moverse, levántese, la vida, poderoso rey del rey Respeto, la luz del rey es por la mano Rey, 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 mi César, el resto de Dios se vio Rey, 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 el rey que anda en el oscuro paso Rey, 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 el poder de vos, soy maravilloso, mi Señor Rey, Rey, viva el fin de canto en forma Vamos, palita Yvica, pa' que me bendiga Rompa esa esquina, por favor, no se deje tomar el durozo Rey, 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 mi César, el resto de Dios se vio Rey de reyes reyes Rey de reyes Soy alejoso mi señor Rey de reyes Pa' que me bendigas Pa' que me bendigas Bueno aquí nos podíamos quedar todo el día Para serle sincera esto Pero denle un aplauso al rey gracias eso fue del espíritu gracias bueno gracias al señor por este tiempo yo sé que el reloj apremia pero no puedo dejar pasar esta bendición me han dicho que hay dos testimonios poderosos que necesitamos escuchar nosotros como hijos de Dios somos edificados por la palabra del testimonio así que yo voy a invitar creo que son Ray y y Emerson para que se preparen van a hacer aquí y tú le vas a traducir ven acá a Ray y por ahí que me llamen a Emerson por favor hola buenos días ok so we missed you all nos extrañamos así que pero ya regresamos we received a powerful word over there recibimos una palabra poderosa I'm giving testimony now because pero voy a dar un testimonio ahorita porque antes de que saliéramos la mayoría de los muchachos jóvenes fuimos juntos y sabíamos que teníamos un presupuesto apretado para gastar, para cubrir todos los gastos que íbamos a tener mientras que estábamos allá and while we were out there you know those four days of preaching so we were receiving the whole time ok mientras estábamos allá fueron cuatro días de conferencias y de predicaciones y estábamos recibiendo todo el tiempo and I you know we give tithe but they were asking for more but we felt it in our heart and when I started giving more and knowing that I had I was getting I was dwindling down my money was going down but I did it with the faith and we talk about faith it's a simple principle but how many of us do apply it I keep that in mind because when I gave my tithe I had faith God was when I got back God was going to do something in my life to provide for me entonces mantenga eso en mente que cuando yo entregué mi diezmo o mi ofrenda adicional yo tenía fe de que Dios iba a hacer algo para proveer para mí so when I when I got back cuando yo regresé I was at work yo estuve and I was going to lunch and I had a little bit of money for lunch en el trabajo y tenía un poco de dinero para desmover and I'm with my co-workers y estoy con un trabajador una persona que trabajaba conmigo and I told them out I think God will give me a paycheck this week even though I didn't work the whole week the week prior y yo le dije a mi compañero de trabajo yo creo que Dios me va a dar un cheque adicional por esta semana aunque no trabajé toda la semana porque estaba fuera del estado and my co-workers started laughing at me y mi compañero se empezó a reír de mí yeah right Lopez sí claro Lopez claro seguro seguro y el dijo sí I don't know about you but that's how my God works yo no sé acerca de ti pero si es como mi Dios trabaja so Friday morning y el viernes en la mañana I checked my bank account revisé mi cuenta bancaria nada 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 I waited a couple hours esperé unas cuantas horas and I checked it again y la revisé otra vez my whole paycheck was there amen amen so remember we talked about proclaiming with the faith God works for you so remember don't forget your faith and don't forget the word is powerful así que no olvides de la fe y que Dios es poderoso wow yo era el que tenía que venir a dar el mensaje de los santos imagínense si será nuestro Dios bueno poderoso ¿dónde está Emerson? ¿no está? no está ¿quién? no, no es que me habían dicho que dos yo sé que que había ¿ah? no, no es que no quiero distorsionarme bueno esa es una muy